Gracias Claudia Vázquez, buenos días y buenos días a nuestro auditorio de ORT Noticias de Canal 30 de Ultravisión. Usted comenta los ocho volúmenes de los principales diarios de circulación nacional. La jornada, la sucesión presidencial más riesgosa que romper el telecán. El proceso para renovar la presidencia de la República en 2018 entraña. Para la economía mexicana, un riesgo mayor que un eventual rompimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Afirmó Luis Robles Miraja, presidente del Consejo de Administración de BBA Bancomer, el mayor intermediario financiero del país. Periódico Universal, Mancera, mi apuesta es en el frente, no la dividiré. Tras un rotundo espaldarazo en la cúpula PRDista, Miguel Ángel Mancera se asumió como el precandidato presidencial del PRD para el Frente Ciudadano por México. Él integra en el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. En fundado en un traje, ya sin la vestimenta que usaba en las labores de reconstrucción por los sismos, afirmó que no será quien dinamite la coalición. En mí no van a encontrar un exabrupto. Milenio, robo a trenes creció 7.6 veces en este año. Durante el tercer trimestre de 2017 se reportaron 510 eventos de robo a tren en todo el país. 7.6 veces más respecto de lo registrado en el primer trimestre del año, informó la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Las entidades donde se concentraron los incidentes, añadió el organismo, fueron Puebla, Veracruz y Guanajuato. Periódico extranjero. Caen huachicoleros provenientes de Estados Unidos, los arrestan en el Puente Internacional. Una nota firmada en Matamoros, Tamaulipas. Las autoridades aseguraron cuatro pipas con combustible con una capacidad de 88.000 litros que pretendían ser introducidas de manera ilegal a México. El hecho ocurrió en las inmediaciones del Puente Internacional Los Indios, que conecta Harlem, Chentejas, con Matamoros, Tamaulipas. A través de un operativo conjunto en el que participaron personal de la Policía Estatal y de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, además de elementos de la CEMAR, se logró asegurar cuatro trailers y a dos de sus conductores en territorio mexicano, a la altura del ejido Las Barrancas. Todo fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la República. Periódico El Economista La política fiscal en México debe dar giro, pero hay poco margen. El gobierno mexicano deberá replantear su política fiscal, no sólo por las implicaciones que puedan representar los cambios tributarios en Estados Unidos, sino porque necesita darle más viabilidad a las finanzas públicas de mayores ingresos y gasto más sostenible, indicaron los expertos. Y finalmente te comento lo que dice para hoy el periódico Reforma. El Consejo de la Judicatura Federal gastará 80.6 millones de pesos para comprar una propiedad en la Ciudad de México que será demolida para construir una guardería. Así cuidan los dineros los encargados del Poder Judicial. Claudia Vázquez, Auditorio de ORT Noticias, les he presentado así la información más importante que circula hoy a nivel nacional. Que tengan ustedes un excelente día.